Bueno, les voy a presentar esta noche, ya uno lo escucharon cantar, vienen a celebrar sus recientes nominaciones a premio Grammy Latino, que se va a entregar en noviembre en Las Vegas. Son tres grandes autores y les presento en verso. Andan por el buen camino, son cantautores de nivel. Joel, Amaury y Daniel van a por el Grammy Latino. ¡Felicidades! 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 Siente, 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 los tres. Siente, quédate tranquilita por ahí. Quédate tranquilita por ahí. Bueno, una pregunta, una pregunta un poco... De cajón, obligada. Retórica, ¿no? Una pregunta obligada. Bueno, estás nominado en diferentes categorías. No compiten entre ustedes, ¿no? No. Tú estás nominado por... Por el álbum Bachata Estéreo, álbum Tropical Contemporáneo. Álbum Tropical Contemporáneo. ¿Yuel como autor? Sí, como autor, Mejor Canción Tropical del Año. Me duele la cabeza de Héctor Acosta, El Torito. De El Torito. ¿Y Amaury como...? Mejor disco de cantautor. Mejor disco de cantautor. Nominado en diferentes categorías. ¿Ustedes creen que el Grammy te da... Ganar el Grammy te da categoría como artista? ¿O no pasa nada con ganar un Grammy? ¿O no cambia para nada la vida? Prestigio, definitivamente. Sí. Prestigio. ¿Prestigio? Sí, sí. Es lo que ustedes piensan que da el Grammy. Prestigio. ¿Ventas da? ¿Da ventas un Grammy o no da ventas? Yo creo que no, ¿eh? No, 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 no. De los 20 ventas no da nada, pero... Yo pienso que es un reconocimiento bonito, ¿no? De parte de la academia que evalúa el trabajo de los artistas. Y para nosotros, pues, el premio más grande es el cariño de la gente. Claro. Pero definitivamente cuando reconoces tu trabajo, pues, te llena de satisfacción. ¿Y el éxito de un tema depende de la calidad del tema? Diría yo que en gran parte, no solamente, ¿no? Esa pregunta es complicada, pero yo... Bueno, ¿tú qué piensas? No, depende de varias cosas. Depende de qué, por ejemplo. Depende de... lo primero es la canción. Hay veces que una buena canción no tiene la suerte que tienen otras, de tener la exposición que tienen otras. Y entonces, pues, eso es bien complicado. Ese tema es complicado. Amaro, tú estás compitiendo con Ricardo Arjona, Carlinhos Brown, Alberto Cortés y Gianmarco. Sí. ¿Cuál de todos esos tú consideras... Martaña, vete de aquí, por favor. Salud. ¿Cuál de estos tres... ¿Cuál de estos cuatro contrincantes consideras el contrincante más pesado hablando músicamente? Alberto Cortés, Carlinhos Brown, Gianmarco... Todos son buenos. Todos son excelentes cantautores. Y es una competencia difícil, ¿sabes? Todo el mundo dice, es lugar común, ¿no? Cuando te nominan, ya eso es... ¿Verdad que es un homenaje? O sea, yo quisiera ganármelo. Pero de todas formas, que te hayan nominado, pues eso es... Dime de corazón, ¿hasta qué punto tú confías en que te lo vas a ganar? No, 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 yo nunca sé, nunca espero eso. Yo nunca espero ganar. No esperas ganar tú. No esperas ganar, porque sería un estrés tremendo, ¿no? No, sí, sí. O sea, yo me acuerdo, fui una vez a... Esta es la cuarta vez que a mí me nominan a ellos también, me imagino que varias veces. Y fue una vez, la última vez que yo asistí, la última vez que me nominaron, no asistí. La última que asistí fue una vez que me nominaron como Mejor Canción del Año, que fue una canción que yo escribí para Afonso. Y yo estaba ahí, me puse bien nervioso, ¿sabes? Al final no me lo dieron a mí. Pero es bien, ¿sabes? Bien estresante. Yo no pienso que me lo voy a ganar. Yo nunca, nunca he pensado en eso. Si me lo gano, qué bueno. ¿Has ensayado eso del discurso de si vas a ganar y has ensayado la sonrisa del que no gana? A ver, no, en el caso... Esa cara que pone uno de como que está contento que ha ganado otro, pero que es mentira. Es mentira, mentira, claro, claro. ¿Pero la has ensayado? No, 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 lo que pasa es que la categoría... Por ejemplo, yo te digo, yo te digo, tú estás sentado, ¿no? Está la cámara sobre ti. Está la cámara sobre ti. Ok, ok, claro. Y dicen, y el ganador en la categoría... Bueno, lo dirían con acento mexicano, porque siempre lo hacen los mexicanos. Y el ganador en la categoría... Ay, el corazón ahí. ...de cantautor nomás es... ¿Y tú? ¡Alberto Cortés! Gracias, hermano. Ah, bueno, una invitación. ¿Sabes qué? Está la Feria del Vino. Está la Feria del Vino aquí en Miami. Gracias. Oye, el domingo, la gente de Grape Land que nos ha invitado aquí. Salud. Por el éxito, por el Grammy. Imagínate que ganen todos. Después fui yo que hice el príncipe. Sí. En la Fumovitor X. Ya. Y me paso estos días limpiando aquí. Dos trenzas. No sé de quién será. Tienen hasta un tinto y tal. Y Joel Enrique. ¿Sabes? 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 Excelentísimo compositor. Gracias. Con muchísimos grandes éxitos. ¿Has ganado ya el Grammy? Sí. El año pasado tuve la suerte de ganarlo con Amarte al Antiguo, una canción que cantó Pedro Fernández. Mejor canción regional mexicana. Yo me muevo un poquito en cada género. Ahora, tengo una anécdota bien curiosa. Sí. Que fíjate, creo que es una buena demostración. Me parece a mí la transparencia del Grammy. El año pasado yo estaba nominado cinco veces corrida. Esta es mi quinta, gracias a Dios. ¿Cinco años seguidos? Seguidos. Wow. Sí. El año pasado era la cuarta y me lo gané. Pero qué pasa, cuando recibo los tickets, la verdad me tocaron lejísimos los tickets. Y yo, uh, no me lo gané. No, no, pero lejos, lejos. Otras veces he estado sentado cerca, esta vez lejísimos. Y el año pasado me lo gané, tuve que correr, correr. Pero a lo mejor eso lo hicieron intencionalmente los directores para tener un gran plano con la cámara. Si está adelante, si está adelante nos dice gracias, ¿no? Más emocionante. ¿Y qué otras canciones te han nominado a ti? Mira, tuve La Mujer que Más Te Duele con Isaac Delgado, Díctor Manuel. Y Vito Manuel. Esa Boquita con Tito Nieves. Wow. Esas son con Jaloluis Piloto. Las dos hechas con Jaloluis Piloto. También con Andrés Cepeda, Día Tras Día. Qué linda canción esa. Tremenda canción. Tremenda canción. También con Piloto esa. El año pasado, Marte a la Antigua, que esa fue la que me gané. Y este año con El Torito, me duele la cabeza. Bueno, y Daniel de Santa Cruz, estás nominado en la categoría de Urbano. Mejor álbum, Tropical Contemporáneo. Tropical Contemporáneo. Sí, con mi álbum, Bachata Estéreo. Y ahí compites con Monchi y Natalia, con Pablo Azuleta, Tito del Bambino y El Torito. No te da pena competir, no te da miedo competir con El Torito. Lo que pasa es que yo también me siento parte de la nominación de El Torito. Porque tú eres uno de los autores también. Escribí junto con Piloto la canción. Bueno, casualmente los cuatro estamos en eso. Los cuatro somos autores de canciones. Sí, 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 del disco, del disco de El Torito. ¿Verdad que sí? Si ganara El Torito, ganamos todos. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz porque es como triple nominación, ¿no? Porque está el álbum, está la canción de Joel, que casualmente yo también le hice el demo, la canción de Me duele la cabeza. Y bueno, el álbum mío tiene apenas dos meses que salió. Se llama Bachata Estéreo. ¿Todavía no caminas? No, todavía. Todavía está en pañales, está en pañales. Está sonando una canción ya que se llama Cuando un hombre se enamora. Y bueno, para mí es un motivo de mucha satisfacción y orgullo, ¿no? Que apenas meses escasos de salir, pues lo tomo en cuenta para una premiación. Bueno, muchos de ustedes dirán, pero qué desperdicio tener estas tres gentes aquí. Debían dedicar un programa a cada uno de ellos. Bueno, en algún momento lo haremos con más tiempo, pero hoy queríamos invitarlos a los tres. Porque la verdad que es un lujo para el programa y es una ocasión muy especial de conocer de cerca a la gente que crea la música, ¿no? La gente que crea esas canciones que después ustedes escuchan y la escuchan en voz de mucha gente. Pero todo nace de ahí, de la inspiración de gente como ellos. Así que un aplauso para estos autores. Y como tú, y como tú también. Y en un momento, en un momento, les vamos a escuchar a todos. Cantaron unos pedacitos, porque no nos cabe todo, de esas grandísimas canciones que han hecho, que les han dado tantas satisfacciones. Claro que sí. El camión con el piano no cabía, así que... Bueno, verdad, yo he hecho el piano, así que no pudimos subir el piano hoy ahí, pero le van a ayudar, le van a ayudar. Nosotros vamos...